Seres, tu compañía en el camino hacia la luz. Seres FM. Los 10 pasos a la nueva sociedad. El movimiento unificado. Conexión con el futuro. Se necesitan auténticos líderes que encarnen la riqueza del movimiento y tengan la firmeza de un compromiso puro. Escasean porque regularmente son captados por el sistema o eliminados. Si hubiera surgido un verdadero líder, seguramente lo hubiéramos traicionado. Ya ocurrió en el pasado. Venimos de épocas muy oscuras llenas de ignorancia. Ahora nos toca confiar en los nuevos tiempos. En los que la victoria es imparable. Surgen los líderes en el momento oportuno. Se les reconoce porque son de los nuestros. Y expresan su compromiso irrevocable de servicio a la humanidad y al espíritu. A todos. Su intento es el bien común. Eliminar la separación entre las personas y dejar este planeta limpio de nuestra confusión. Crear las bases de la nueva sociedad en la que podamos evolucionar realmente. Y extender la red de amor por toda la tierra. No sabemos el tiempo que costará conseguirlo. Pero nos podemos conformar con tomar la dirección correcta. Y caminar lo que nos dé tiempo antes de pasar al futuro los logros de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!